Amor es compartir tu contraseña, eso decía Netflix allá por marzo de 2017 a través de su cuenta oficial de Twitter, pero esos bellos y románticos tiempos parecen haber quedado en el pasado y es que desde España amanecimos con la noticia de que a partir de hoy 9 de febrero de 2023 las cuentas compartidas han quedado bloqueadas en aquel país y otros tres, por lo menos de manera gratuita. Y es que el gigante del streaming ha anunciado hoy que en España, Portugal, Nueva Zelanda y Canadá se empezará a implementar el cobro extra a aquellos usuarios que comparten su cuenta con otros que no viven con ellos en el mismo domicilio. Lo anterior, como seguramente sabrás, ya era aplicable en algunos países de Latinoamérica como Chile y Perú. De hecho, fue aquí en Latinoamérica donde se empezaron a hacer las pruebas piloto para estos cobros extra de las cuentas compartidas. Lo anterior quiere decir que si los usuarios viven en distintos hogares en España, Portugal, Nueva Zelanda o Canadá, a partir de hoy no podrán compartir su cuenta de Netflix, ni por tanto dividir entre ellos la cuota mensual, si tienen el plan básico o el básico con anuncios. Los suscriptores de los planes estándar o premium pueden añadir subcuentas de personas con las que no convivan. Si bien esto del bloqueo de las cuentas compartidas de Netflix no es algo nuevo, sí echa por tierra algo que te informábamos hace unos días cuando te comentábamos que Netflix se había arrepentido del cobro extra o de los bloqueos por compartir tu cuenta, algo que según dijo fueron unas reglas que aparecieron por error en el centro de ayuda de la plataforma. Y es que si bien al parecer los bloqueos o los cobros extra no es algo que se planea implementar de forma generalizada a nivel global en el corto plazo, sí se hará por secciones o por países. Suponemos que es en aquellos países en los que Netflix ha detectado que existe una mayor incidencia de las cuentas compartidas. Lo anterior de igual forma confirmaría que de ninguna manera Netflix estará desistiendo en su intento de combatir las cuentas compartidas, pero más allá de eso no desistirá en su afán de cobrar cada vez más por el servicio. Por otra parte, algo que también se ha oficializado el día de hoy son los precios que los españoles tendrán que pagar a partir de hoy si es que quieren compartir su cuenta de Netflix con alguien que no vive en su mismo domicilio. Al respecto, es importante señalar que el plan básico con anuncios que cuesta en España 5.49 euros y el básico que cuesta 7.99 euros al mes no permitirán el uso compartido de la cuenta. Los planes de Netflix que sí permitirán en España el uso compartido de cuentas serán el plan estándar que actualmente tiene un costo de 12.99 euros el cual permitirá un suscriptor extra por 5.99 euros al mes y el premium el cual cuesta 17.99 euros. Por cada suscriptor extra en el plan premium tendrán que pagar 5.99 euros al mes lo que elevaría la cuota de suscripción si es que tienes la cuenta compartida con hasta dos personas hasta casi 25 euros, unos 503 pesos mexicanos al mes. Todo esto fue anunciado por la compañía en un comunicado de prensa a través de su blog oficial en el cual dijo que en la actualidad hay más de 100 millones de hogares que comparten sus cuentas lo que reduce su capacidad de invertir en la creación de grandes historias contadas con series y películas de la máxima calidad. Esta declaración junto con los costos para poder compartir cuenta ha sido de lo más comentado y criticado por los españoles ya que indirectamente Netflix está culpando de sus fracasos en cuanto a contenido de los últimos meses a los propios usuarios o a los propios usuarios o a la práctica de compartir cuenta algo que no fue muy bien recibido por todos los suscriptores no solo de España sino de todo el mundo. Ante todo esto en las últimas horas en España se ha hecho viral el hashtag adiós Netflix en donde a través de Twitter principalmente los usuarios españoles se han quejado de las nuevas políticas de la plataforma de streaming y muchos han manifestado su deseo o decisión de abandonar definitivamente a la plataforma. Como conclusión a esta noticia solo diremos que si bien hace algunos días publicamos un video en el que te contábamos que tal vez Netflix se había arrepentido del bloqueo o cobro de cuentas pues desapareció toda esta información del centro de ayuda para nosotros es algo que ya se veía venir y que no solo se veía venir sino que se extenderá en los próximos meses o años a todas las regiones y países del mundo. Todo esto para nosotros es una tendencia que pronto se volverá global y es que el hecho de que Netflix te quiera cobrar cada vez más por su servicio no es para nada una casualidad sino que se debe a las finanzas tan endebles por las que atraviesa la compañía actualmente las cuales ya hemos analizado en otros videos que puedes encontrar en este mismo canal. Ya te lo hemos dicho Netflix, ese no es el camino pero tú no entiendes que no entiendes ¿O acaso ya te olvidaste del caso Blockbuster? Esperamos que el video te haya parecido interesante si fue así no olvides regalarnos un like y suscribirte para más ¡Hasta la próxima!